Hay que ver si eso es tan especial Porque cada quien gane esto seguirá igual Que de aquí, como ya, izquierda o derecha No importa porque apresta de todas maneras Y es normal, nos traen como animales Y así, y así, nos ven a todos iguales Hay que ver como son tamañosos Y se suben el sueldo y se lo bajan a otros Y son rojos o azules De estrellas o de cruces De elecciones de moral Estos cerdos sin corral Y es normal, nos tratan como animales Y así, y así, nos ven a todos iguales Te convencerán Por cuanto te venderán ¡Gracias! ¡Gracias! Y así, y así, nos ven a todos iguales ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!